¡Suscríbete al canal! 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 Vamos con cuidado, vamos con cuidado Joder Me cago en la leche Este tio me quiere matar a mi o que? Venga va Va, 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 va Uy cuidado, una trampa pa' bobo Vamos Vamos a coger al rehén Vamos, vamos, vamos No, 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 no No, venga Venga hombre tío, pero que ha hecho Se ha curado Se ha curado el solo tío Se curó el solo, será cabrón Yo no sabía que se podía hacer eso tío Yo ya no lo sabía Hay gran cosa por aprender en este juego Me da a mi Madre mía que cabroncete Pero en sete Bueno, me da da igual, da igual Me lo cargue, eso es lo que importa A ver, si yo juego a escopeta chavales La verdad es que me mola la escopeta en este juego Sobre todo para esto del rehén Es que, no se como, es útil Porque entras pan, muerto, pan, muerto Además otra cosa que me estoy dando cuenta de este juego Que básicamente es como jugar en extremo Es como si jugaras en el Carlos Dutti a extremo Continuamente Mueres de dos balas Pero bueno Esto es las pistolas Las pistolas como que se puede jugar Eso si es verdad A ver que podemos hacer Opa Mira Ya me cargue uno Ya me cargue dos Perfecto Hay otro coche El flon enemigo ha encontrado al rehén Prepárense para el asalto Cárgatelo Queda 10 segundos Estoy cargando 5 segundos Si es que lo estoy viendo Venga, va, va Ya se paró El enemigo tiene visual del rehén Ya se paró ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, da igual Ya me da igual Vamos a defender esta zona Joder Estaba por una barricada aquí Pero que? Madre mía Venga Que cabrón Que cabrón Vale, esta rota la hemos perdido Pero de una manera bestial Vamos Da igual, da igual Vamos 2-1 No pasa nada Vamos, yo creo que era 3 No estoy seguro Pero creo que si Vamos a usar este Vamos a usar este Vamos a usar este Los colegios ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Lo interesante es que va cambiando todo el rato el espondrillo. Anda, mira. Vale. Ya me lo destruyo. Bueno, venga. Al menos les descubrimos. Vamos allá. El revólver este me encanta, tío. Lo que no me gusta nada del juego, pero nada es eso de que tienes que apuntar y disparar en L2 y R2, tío. No me gusta. Normalmente los juegos tienen para cambiarlo, pero este no te deja. Carga lista para demolición. Vale, le he hecho daño. Oh, que me lo he pegado. Toma ya. Ahí viene uno. No, 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 no. No, tío, no. No, no, tío. No puede ser. No puede ser. Ah, qué mala suerte, tío. Qué mala suerte. Me ha matado de un toque y al otro que lo tiene más cerca no, eh. Solo queda un enemigo. Otro contra uno. Venga, va, va. Esto está ganado. Esto está ganado. Toma. Equipo enemigo evitado por los atacantes. ¿Pero esto acaba de aquí o hay más romba? Ganada. Hemos ganado. Toma ya. Bueno, quedé primero, no está mal. Bueno, pues nada, chavales. Espero que os haya gustado la primera partida que voy a subir en el canal del Rainbow Six Sieg, o como se diga. Y bueno, esperaré subir más partidas y mejores según vaya mejorando en el juego y nada. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.